Juan David Correa es el nuevo presidente de protección, me dicen que lo define una palabra y es servicio, ¿por qué? Muchas gracias, muy contento de estar aquí con usted y compartir aquí en Wobi donde está Protección presente para compartir con todos los colombianos. Lo más importante de estas compañías es estar a disposición de nuestros clientes, así que su satisfacción tiene que ver con el servicio, con lo que les ofrecemos y con un propósito particular de protección y es acompañar a todos los colombianos a alcanzar sus sueños. ¿Qué más propósito que ese para poder innovar y acompañarlos en sus ideas? Esa es la segunda palabra que usted más repite en las reuniones con su equipo de trabajo y es propósito, propósito de cada uno, incluso de vida. Cuéntenos un poco de esa filosofía corporativa que llega, que trae a Protección, estando en el grupo, estando vinculado al sector, pero sobre todo con esas ganas de seguir impactando positivamente a Colombia. Lo más importante de todos nosotros en las organizaciones y en los cargos que estemos es tener un propósito y ese propósito es un propósito al servicio de todos. Protección tiene un propósito particular y es acompañar a todos los colombianos con el ahorro. En este país el ahorro es muy importante, tenemos que promover el ahorro en todos nuestros colegas, compañeros, familiares. Desde que estamos pequeños tenemos que participar en el ahorro y en ese orden de ideas, pues, ¿qué más que una compañía como estas? Para poner a su disposición productos, servicios, canales que nos permitan llegar a cada uno de ustedes y cumplir los propósitos de lograr sus sueños. En esos espacios hemos hablado y hemos escuchado muchísimo de la importancia de los líderes y de cómo inspiran sus equipos de trabajo. ¿Cómo es ese nuevo líder que llega a Protección? Un líder muy comprometido con el equipo, con muchas ganas de acompañar, trabajar en equipo y con una cosa muy importante que tal vez la veíamos hoy en todo lo que estamos viendo aquí en Wobi y es la pasión. Yo creo que la pasión que tenemos cada uno de nosotros la debemos poner al servicio de todo lo que hacemos. Vivir apasionado y tener pasión por lo que hacemos es realmente lo que genera resultados y la pasión y el trabajo en equipo tiene un propósito muy importante y es estar innovando, creando, desarrollando ideas que impacten a nuestros clientes y que apoyen el desarrollo del país. Este es Negocios. ¡Gracias!